Hola amigos, cuando vemos con un poco de envidia a los pasajeros que suben a un crucero, nos imaginamos unas maravillosas vacaciones en la ilimitada vastedate del océano. Y no es de extrañar, ya que los cruceros modernos lo tienen casi todo para unas costosas vacaciones de lujo. Hay restaurantes, bares, piscinas, gimnasios, canchas de tenis y en el exquisito interior de los camarotes. Está literalmente lleno de lujo. Pero estando en estas condiciones, la gente suele olvidar que está en alta mar y que su vida corre mucho más peligro que en un hotel de cinco estrellas común y corriente en tierra. El océano es un lugar bastante turbulento y a veces simplemente inhóspito para los humanos, capaz de destruir todo lo que se encuentra a su paso. Y precisamente es capaz de estropear la idea romántica de unas vacaciones de lujo tan populares como las de un crucero a través de cientos o miles de kilómetros. Tal fue el caso reciente del crucero noruego Escape, que se vio en medio de una gran tormenta en las aguas del océano Atlántico. Y aunque los cruceros modernos están diseñados para resistir fuertes tormentas y cuentan con medidas de seguridad reforzadas, a veces ni siquiera pueden aguantar la fuerza de los elementos. Este incidente le ocurrió al barco Escape el 3 de marzo del 2019, pocas horas después de zarpar del puerto de Nueva York. Los meteorólogos no pudieron predecir con precisión las condiciones meteorológicas a lo largo de la trayectoria del crucero, y que la influencia del calentamiento global causado por el hombre ha hecho que el clima de los océanos sea cada vez más impredecible para los servicios meteorológicos. Todo iba muy bien, con miles de pasajeros comiendo en los restaurantes, paseando por las cubiertas y haciéndose fotos. De repente, bajo la embestida de los elementos, el gran buque de acero empezó a balancearse fuertemente y a crujir. Debido a las fuertes olas, en su interior todo comenzó a colapsar poco a poco. Lo que más impactó a los pasajeros fue el sonido constante de los vidrios que se rompían, los muebles que se movían caóticamente en la cubierta interior y los gritos de los heridos durante la tormenta. Lo que hizo que la escena del incidente fuera aún más aterradora. Casi todos los pasajeros empezaron a sentir algo de pánico. Algunos de ellos grabaron videos de lo que estaba ocurriendo en el crucero y lo subieron luego a las redes sociales. En solo 40 segundos, filmados por uno de los pasajeros en un momento del caos total, quedó claro para mucha gente lo aterrador que es realmente estar en un barco durante una catástrofe inminente, como la del infame Titanic. Según los rescatistas estadounidenses, solo el interior del barco resultó afectado durante la tormenta y no se encontró ningún pasajero o tripulante muerto. Lo cual es una suerte increíble con rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora. Solo unos pocos desafortunados necesitaron ser hospitalizados al volver a tierra debido a lesiones menores. La siguiente prueba de qué tan impotentes son incluso las tecnologías más eficientes frente a la furia de la naturaleza es el crucero Noregian Breakaway, que se vio en medio de la tormenta Grayson, que también se le apodó la Bomba Ciclónica. Uno de los cruceros de la compañía Noregian Cruise Line, que realiza tours en el Atlántico Occidental, se convirtió en una verdadera pesadilla de tres días completos para sus pasajeros, entre los que habían muchos millonarios. El crucero realizaba un viaje de una semana de duración desde Nueva York a las Bahamas, pero en la mitad del trayecto se vio en medio de un gran huracán. Ráfagas de viento de hasta 140 kilómetros por hora sacudían el barco de tal manera que la gente apenas podía mantenerse en pie, aferrándose a los muebles y a las escaleras, y los platos salían volando de las estanterías. Pero todo esto podría haberse evitado si el intrépido capitán del barco no hubiera decidido navegar desde las Bahamas hasta Nueva York a través de una tormenta, y convertir el viaje al paraíso tropical en un crucero por el verdadero infierno. De repente el crucero de 326 metros se inclinó bruscamente y en los segundos siguientes una gigantesca ola impactó sobre las cubiertas del barco, barriendo a su paso las tumbonas y volteando los botes salvavidas. Las salidas de cubierta estaban cerradas, pero el agua del mar entraba por todas partes. Se colaba por los huecos de los ascensores e inundaba los suelos de los corredores. Por supuesto las instalaciones de entretenimiento del barco cesaron sus actividades. El personal del crucero intentó por todos los medios deshacerse del agua. Se cubrió todo con mantas adicionales, toallas e incluso batas, pero aún así no sirvió de nada. Los pasajeros del crucero Noregan Breakaway publicaron un video de sus vacaciones donde se la pasaban durmiendo en los pasillos, para escapar del agua que se filtraba. Algunos de ellos caminaban alrededor del barco que se balanceaba con chalecos salvavidas durante tres días, temiendo que finalmente se hundiera. Otros no salían del camarote a causa de los mareos y expresaron su malestar en Twitter. No volvería a viajar en Noregan Breakaway. Este es el crucero más aterrador que existe. Todo lo que nos dijeron fue que los remolcadores no pudieron llegar a la isla privada de la línea de cruceros. Y simplemente íbamos de regreso. No hubo más información. No nos dijeron nada por más de tres días. Había olas terribles. Toda la familia tenía náuseas. Estamos encerrados dentro de un barco que se tambalea. Fue terrible. Al final, el barco sobrevivió a la furia de la naturaleza, pero los pasajeros claramente no disfrutaron de esta aventura. En febrero de 2005, el crucero Grand Voyager, con 474 pasajeros, navegaba de Túnez a Barcelona. A pesar de que la previsión meteorológica advirtió de un ciclón con el nombre tierno de Valentina, con fuertes vientos y grandes olas a lo largo del trayecto, el capitán decidió no cambiar de rumbo. Como resultado, cerca de las islas Baleares, el Voyager entró en una zona donde soplaban fuertes vientos del noroeste. Al cabo de unas horas intensificó hasta llegar a 11 en la escala de Beaufort, una escala utilizada por los navegantes para determinar el estado del mar. Un 11 en esta escala de 12 puntos representa una tormenta severa con vientos que alcanzan los 110 a 120 kilómetros por hora. Con una altura promedio de las olas de más de 11 metros y una máxima de 16 metros. Con este tiempo, incluso los portaaviones nucleares se esconden en los puertos. Tampoco había personas que se quisieran bañar en la piscina, cuyo movimiento del agua era una escena aterradora. Se ordenó estrictamente a los pasajeros que no salieran de sus camarotes sin una necesidad urgente. Y por supuesto que hicieron lo correcto, pero que observaban a través de la ventana de su camarote en el tercer nivel cómo el barco se sumerge y luego sale a la superficie otra vez. Uno tendría la sensación de que la próxima inmersión podría ser la última. En la mañana del 14 de febrero, con las olas que la tripulación estimaba que eran de 9 a 14 metros de altura, los vidrios de la superestructura de la cubierta se hacían añicos. Tres de los cuatro motores del buque fallaron y los sistemas de control y de soporte vital dejaron de funcionar. El capitán dio entonces la señal de SOS y varios barcos de rescate se dirigieron al Grand Voyager. Sin embargo, la tormenta aún continuaba en la zona, lo que dificultó mucho la operación de rescate. Según los guardacostas franceses, la comunicación con el Voyager se llevó a cabo utilizando el código Morse, lo que indicaba la terrible situación del barco. Era particularmente peligroso el fallo del motor, ya que un barco sin propulsión en el agua no podía ser dirigido. Como resultado, podría desviarse de lado en dirección a una ola con consecuencias muy lamentables. Además, la embarcación se encontraba peligrosamente cerca de las rocas submarinas, lo que hizo que la situación fuera aún más tensa. Afortunadamente, en la tarde del 14 de febrero, la tripulación de la sala de máquinas había conseguido poner en marcha un motor más, lo que permitió aumentar la velocidad a 18 kilómetros por hora. Un día después, el crucero acompañado de dos barcos de rescate llegó al puerto de Cagliari, en la isla italiana de Cerdeña. Como resultado del incidente, 20 pasajeros resultaron con lesiones leves y el interior del barco quedó seriamente dañado. Varios testigos describieron la situación en el interior del barco como un caos total y destructivo. A finales de marzo del 2019, los pasajeros del crucero Viking Sky, de 230 metros de eslora, experimentaron grandes problemas frente a la costa occidental de Noruega. Había alrededor de 1.300 pasajeros y tripulantes a bordo. El crucero envió una señal de auxilio cuando empezó a derivar hacia tierra. Si ustedes creen que los pasajeros se sintieron aliviados al ver la orilla, están muy equivocados. Solo por un milagro, el capitán y la tripulación consiguieron poner en marcha uno de los motores del barco y echar el ancla a unos 2 kilómetros de la costa. La velocidad del viento en la zona donde se encontraba el crucero era de hasta 100 kilómetros por hora y las olas alcanzaban alturas de 4 a 5 metros. La tormenta no era una de las más fuertes, pero el problema principal era que el crucero no podía moverse independientemente y corría el riesgo de encallar y volcarse, repitiendo el destino del desafortunado Costa Concordia. Además, en tales condiciones, los pasajeros no podían ser evacuados en botes salvavidas ya que podían volcarse. Los socorristas decidieron llevar a cabo la evacuación por vía aérea mediante helicópteros. Algunos pasajeros dijeron posteriormente que habían tenido la experiencia de vuelo más aterradora de sus vidas. Los servicios de rescate trasladaron por aire a 479 personas en 24 horas, subiéndolas una a una a los helicópteros hasta que el tiempo mejorar y pudieran comenzar el remolque. Y la culpa la tuvo el bajo nivel de aceite en los depósitos, que hizo que los motores se apagaran en el momento más inoportuno. Pero los pasajeros del barco turístico, sumidos en pánico, no se sintieron mejor y algunos de ellos necesitaron la asistencia de psicólogos después de ser llevados a tierra. Y este incidente tuvo lugar en la ciudad noruega de Bodo, que se considera legítimamente una de las más ventosas de Escandinavia. El capitán del gigantesco crucero MS North Norge decidió echar el ancla del barco en una situación de emergencia en medio de la tormenta. El hábil trabajo del experimentado capitán fue grabado en video por testigos en el muelle y atracó impecablemente a pesar de las olas y el viento. La confianza del capitán es comprensible. En su experiencia, el North Norge ha navegado incluso hasta la Antártida, y su margen de habilidades permite más que eso. Después de esperar a que pasara el mal tiempo, el crucero volvió a retomar el trayecto, pero algunos pasajeros optaron por desembarcar antes, decidiendo que ya habían tenido suficiente de experiencias extremas.